Música ¿Cuáles son tus planes para la cena de navidad? ¿Cuáles son tus planes para la cena de navidad? ¿Cuáles son tus planes para la cena de navidad? ¿Cuáles son tus planes para la cena de navidad? What are your plans for? What are your plans for Christmas? What are your plans for Christmas dinner? Good. One more time. What? What are? What are your? What are your plans? What are your plans for? What are your plans for Christmas? What are your plans for Christmas dinner? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cuáles son tus planes para la cena de Navidad? What are your plans for Christmas dinner? What are your plans for Christmas dinner? ¿Cuáles son tus planes para la cena de Navidad? ¿Cuáles son tus planes para la cena de Navidad? ¿Cuáles son tus planes para la cena de Navidad? ¿Cuáles son tus planes para la cena de Navidad? ¿Cuáles son tus planes para la cena de Navidad?